Bueno, tu nombre y apellido, por favor. Bueno, mi nombre es Gabriel Gómez, soy dirigente del movimiento de trabajadores ocupados 6 de septiembre. Bueno, por lo que están viendo, estamos construyendo con la cooperativa 6 de septiembre. Y bueno, la verdad que esta oportunidad que nos da este gobierno, tanto como al presidente del instituto, la política social que se está llevando a cabo, porque se incorpora gran masa de compañeros que estaban desocupados, ya sea como mujer, como varones. Este también, aparte, le damos el aprendizaje, digamos, que compañera, que siempre estuvieron dentro de la cocina, hoy tienen la oportunidad de crecer, para inclusive arreglar su propia casa, porque acá le damos la capacitación general de construcción. Entonces, algunas chicas son electricistas, otras pueden revocar su casa. O sea, que sirve en todo general. Y la verdad que la política que se está llevando a cabo, ojalá que perdure, porque nosotros defendemos esa política social que, digamos, en el peronismo solamente... Es la única masa, digamos, que fluye, que tiene ese sentimiento hacia los pobres, digamos. Y bueno, creemos que esto siga, vamos a apuntar para que esto siga adelante, porque es lo mejor, nunca estuvimos tan bien como en esta instancia de gobierno y esta política que se lleva a cabo, tanto desde la presidencia para abajo, como acá los gobernadores y los diferentes ministros que cumplen con su objetivo, digamos.